Bueno, el concurso escolar cooperativo que puso en marcha la cooperativa ya está llegando a su etapa final, entonces acá tenemos a Agustina y a Fernanda que le van a explicar la última semana que culmina, esto es el día 7 de octubre Entonces le doy la palabra primero a Agustina que le va a explicar cómo continúa esto Bueno, el concurso como ya todos saben tiene como lema los valores cooperativos y la consigna es ilustrarlos mediante un dibujo Está dirigido a los quinto años de todas las escuelas de Salto, tanto sean públicas como privadas Las bases y condiciones se pueden encontrar en la página web de nuestra cooperativa que es www.copelsalto.com.ar y cualquier consulta que quieran hacernos o asesoramiento al respecto lo pueden hacer en nuestro correo electrónico que es concursocooperativo2015.copelsalto.com.ar o bien a nuestro teléfono de la cooperativa que es 422828 La elección, como recién lo dijo Oscar, será el día 7 de octubre o sea el miércoles próximo y el jurado está compuesto por el presidente y el secretario del Consejo de Administración la inspectora distrital Coladermas, Delmas la inspectora de Educación Artística que es Elizabeth Araya el presidente del Consejo Escolar Pablo Pérez la directora de Cultura Viviane Chávez y el diseñador gráfico Diego Garabano ¡Gracias! ¡Gracias!